Hola a todos ustedes, qué honor y qué gusto saludarles. En esta ocasión seguimos teniendo la presencia del Jajam Yosef Bitón y la verdad que tenemos ya nuestra parte número 3 en esta entrevista. Seguiremos hablando de creación del mundo, algo que obviamente todos nosotros deseamos saber o siempre deseamos saber y que el día de hoy tenemos a un profesional en la materia sobre el análisis de la creación del mundo. Jajam, ¿cómo está? Pablo Jesús, muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, darnos una tercera entrevista porque la verdad hay muchos temas más de los que hablar es correcto. Cuéntenos, en la entrevista pasada, en la edición anterior, nos estaba contando un poquito sobre la profundidad que tiene la palabra Bereshit, que es la primera palabra de la Torah que se traduce coloquialmente como en el principio, pero que hay mucho más allá de eso. La palabra posterior que creíamos que no queda, no conecta con la palabra Bereshit, que es la palabra Bará, es una forma de entender que Dios crea el mundo, pero nos mencionaba que hay diferentes tipos de creación o connotaciones de creación. ¿Nos puede hablar un poquito más al respecto? ¿Cómo no? La palabra Bará designa específicamente la creación ex nihilo, que es algo que solo Dios puede hacer, que es crear algo de la nada. De la nada. Entonces, lo que estaba explicando, también es importante entender que cuando decimos el Peshat, no es solamente entender el Dikduk de la palabra o el Ta'am de la palabra. La gramática o la acentuación. Claro, exacto. No solamente esa parte, sino que el Peshat es también ver cómo esa palabra actúa en diferentes contextos o en diferentes pesuquim. Entonces, si tú quieres, lo que yo puedo hacer ahora es explicarte la palabra Bará y ver cómo actúa en el primer... Aquí, en este primer versículo. Sí, y más allá del primer versículo, en el primer capítulo de Bereshit. Ok, por favor. De nuevo, la palabra Bará en el Tanaj nunca se refiere a una creación humana, porque el hombre no puede crear de la nada, el hombre puede, la azot, asher Bará, Elohim, la azot, ¿verdad? La azot, que es hacer. Para que nosotros lo podamos recrear o hacer o modificar. Es decir, la azot, que es hacer, es de algo ya hecho. De algo ya hecho, exacto. Bará es de la nada. Exacto. Entonces, la palabra Bará, en el primer pasuk, significa la creación de la nada, desde la nada de la materia, de la materia, que incluye la materia, todo el universo conocido. Como decíamos antes, cuando el pasuk dice Bereshit Bará, Elohim, et ha-shamayim ve-et ha-aretz, está poniendo casi al mismo nivel de lenguaje el universo y la tierra. Pues significa, creó el universo y a la tierra como dos entidades. Obviamente que, de punto de vista cuantitativo o de tamaño, no se comparan, pero, de punto de vista de significado, sí, son comparables. O sea, antes quiero entender, estaríamos hablando como de dos mundos completos, dos entes completos, el cielo y la tierra. Claro. Y el tema es así, que después el relato de Bereshit va a continuar con la ha-aretz. Entonces, el shamayim no se va a modificar más. Ok. Entonces, todo lo que después se hace es una modificación de la tierra. Claro. Sí, exactamente, de la tierra. Todo lo que viene es cómo modificar la tierra, cómo crear la lluvia, cómo crear la tierra firme y cómo crear especialmente la vida. Y lo demás en el cielo, que hablemos que ya no es una vida física, eso se queda tal cual Dios lo creó en la creación del mundo. Exacto. Digamos que el primer pasuk está, como se dice, describiendo la creación de la física del universo, no de la biología. Ok. Casi es como excluyendo la biología. Es lo que dice el segundo pasuk. Voy a ir un poquitito al segundo pasuk, que se veja'ar es hayeta tohu babohu, que se mal traduce como confusión y caos. Sí, que está mal traducido. Así lo traducimos de antaño. Yo te dije una... O revuelto y vacío, tal cual se dice ese. No es... No es así. Ahora, ¿en qué paso yo para decir no es así? Me baso en el targum. Targum un kiló. Un kiló. La traducción al arameo. La traducción al arameo que es la única traducción oficial. Targum didan. Que fue escrita con el sello de Kashrut. Correcto. De Ribi Eliezer Agadol. Correcto. Entonces, lo que explica allí el targum un kiló. Y que después lo describo un poquito mejor el targum y notam en el cielo. Si te puedes fijar. Es que tohu babohu. Tohu significa como lo tohu verá. Y yo verí el zará. Significa sin vida. ¿Ok? Y el targum, Jonathan Benziah, le explica sin vida animal y sin vida humana. Eso es. Se da ya ver, ca ya. Significa que estaba deshabitada. Es lo que... Entonces, eso es tohu babohu. Eso es tohu babohu. Deshabitado. Deshabitado. No caótico. No, no. Es como si un científico, digamos, va a Marte o manda una... Puede ser una sonda a Marte. Y dice, bueno, sí, Marte, no hay vida en Marte. No hay vida. Exactamente eso es... Era la Tierra. Eso es tohu babohu. Marte es tohu babohu. Así era cuando Dios creó la Tierra. Sí. Entonces, todo lo que llega después es cómo Boreolam adapta a la Tierra y la lluvia, el oxígeno, la Tierra firme, la vegetación, que es el alimento, a condiciones. Después, el yon revi, es nitlu hameorot. Como explica los hajamim, me explica Rashid. Las luminarias. No las creó las luminarias. No. No. El cuarto día, digo, perdón, sorry. Perdón. El cuarto día no creó, no. Ah, ok. Nitlu hameorot. Las puso. Ok. Las puso en su órbita final. Ok. Ya estaban creadas. Sí. Como dice Rashid, como Rabi Akiva, dice, Es decir, la palabra et agrega, es decir, que todo fue creado en el primer acto de creación, también el sol y la luna. Es decir, cuando Dios crea el cielo, para que entendamos bien, cuando Dios crea el cielo, donde dice Bereshit, para Elohim et Hashamayim, ya crea el cielo con todo y lo que vemos o sabemos que hay en el cielo, las estrellas, todo el sistema solar. Y con el sistema solar nuestro, también. Y después, en el cuarto día, no es que las crea, pues ya estaban creadas, sino que las pone en su órbita final. Bueno, tengo todo un capítulo sobre eso, pero es en segunda o tercera sección. Ok. ¿Cómo se entiende eso? O sea, a lo mejor las toma y las pone. No, no. Pareciera tan fácil. Pero, de nuevo, los Hashamayim fueron tan precisos con Nitlú Hameorot, Telyat Hameorot. Nitlúes fueron ubicados en su órbita, ¿no? Y que hoy lo comprendemos mejor, lo que los Hashamayim dijeron, dominamos atrás, porque conocemos los líneos de gravedad. Claro. Entonces, entendemos que Nitlú Hameorot significa, como Boreolam hizo todo el puzzle, como se dice, todo el engranaje de masa y gravedad y distancia, que es algo... Mabhila Raayom. Es algo increíble. Entonces, ese es el cuarto día. Pero estamos hablando de Bará, ¿no? Entonces, cuando dice Bará, en el primer Pazuk, se refiere a la creación de todo lo que es físico, a toda la materia. Ok. Todo lo que es el cosmos. Y la excepción es la vida. ¿Ok? La vida animal es creada en el quinto día. Y por eso ahí dice Vaybrá. Ahí sí. Que no significa que solo crean los Tarinim Gidolim. Significa desde los Tarinim Gidolim hasta Of Hashamayim. Creo todo. Comenzando por Tarinim Gidolim, que para que la gente entienda cómo traduciría este gran pez o este gran ser vivo marino. ¿Taninim Gidolim? Tarinim Gidolim. Bueno, yo estoy escribiendo otro libro sobre estos pezokim. Sobre el Pazuk Kaf, Kafarif y Kafbet. Son 20, 21. 20, 21, 22. Y justamente me detengo mucho en eso. El nombre del libro es sobre Tarinim Gidolim. Ah, wow. Este, la palabra Tarinim significa reptil. En la Torah, Tarinim aparece para serpientes, para cocodrilos, para, este, como se dice, víboras. Entonces, lo que en castellano se diría reptiles, ¿no? En griego se dice Sauros. Sauros. Y Gidolim significa grande y significa también como negaim, Gidolim. Terribles aflicciones que Moreolam puso a Paro cuando tomó a la esposa de Abraham Avinu, ¿no? Entonces, grande, terrible, que en griego se dice Sauros. Dino. Dino, wow. Entonces, la palabra. Wow, ya sé por dónde va. La palabra dinosaurios. Es terrible, Dino es terrible. No, no, Sauro es reptil y Dino es terrible. Dino es por eso. Dino es terrible, Sauros, reptil. Sí, Dino es grande o terrible. Es terrible, este, entonces, la Toraja lo dijo hace mucho tiempo atrás, es el único libro de la antigüedad que registra a los dinosaurios. Wow. El tema es que las traducciones han sido tan, tan malas. Tan simples, ¿no? En ocasiones. Yo creo que han sido. Erróneas también. Me parece que sí. Creo que sí. Es que esto da una respuesta muy clara a la pregunta que mucha gente se hace si los dinosaurios han existido en la creación del mundo o no. Y esto, bueno, da una respuesta clara, textual. Textual. No hay, no hay. ¿Por qué se cree entonces? ¿Por qué se dice que los taninim son ballenas enormes debajo del mar? No sé qué preguntarle a quien lo diga. Bueno, obviamente hay Midrashim, hay opiniones así, hay opiniones. Dragones, monstruos marinos. Monstruos marinos. No creemos en monstruos marinos, son fábulas. Eso es, digamos, para mitos. La Torah es una oposición a la mitología. Claro, claro. Te dice cómo podría hablar un criado del mundo. A veces es difícil de arrancar toda esa mitología. Claro, exacto. Entonces, bueno, mi esperanza es que quizás con estos libros podamos volver a un judaísmo más inteligente, ¿no? Y entonces mencionaba que ahí en el cuarto día es donde Dios crea a los animales desde los taninim, no solo a los taninim, que son los dinosaurios, hablemoslo así, hasta las aves del cielo. Sí, pero hay un diuk más. Hay una especificación más muy interesante. ¿Qué crea Boreolam el sexto día? También los animales. ¿Qué diferencia hay entre el quinto día y el sexto día? ¿Qué diferencia hay? Esto lo encontré en un midrash así. Es decir, hay una opinión que todos los seres que habitan en el agua fueron creados ese día. Pero no es cierto porque Ofot, Ofayamay, no es. Como lo sabes. Y cuando Rashid incluso trae algunos ejemplos de criaturas, no son seres, como se dice, marinos, ¿no? Entonces encontré en un midrash y después encontré en un libro de un rab sefaradí completamente olvidado, llamado Rafal. Rafael, tenía un nombre inglés, Morris Rafael, que vivió en el siglo XIX y escribió junto con un rab llamado David de Sola, escribió la primera traducción al inglés del Jumash, la primera traducción judía, perdón, al inglés del Jumash, con un perush impresionante. Increíble. Increíble el perush. Este rab Rafael fue también el primer rabino que habló en el Congreso de Estados Unidos. El primer rabino que habló fue, así que por ahí lo puedes ubicar. Entonces él trae una pequeña observación que es increíble. Él dice que ese día fueron quedados los ovíparos. Entonces, ovíparos significa animales que nacen de huevos en oposición a los mamíferos. Correcto. Entonces hay seis categorías de animales. Están los insectos, artrópodos, están los anfibios, están las aves, están los peces y los reptiles, lo dije. Entonces los cinco. Entonces estos cinco animales que tienen en común es que son todos ovíparos. Ok. O el 99% son ovíparos. Entonces, esta es la creación más, digamos, hay mucho más ovíparos que mamíferos. Que mamíferos. El sexto grupo de los mamíferos. Es como una pirámide invertida, ¿no? Como que ovíparos hay mucho más. Y va bajando. Y cuanto más sofisticado está, se va reduciendo. Entonces, el sexto día volvieron que eran los mamíferos y dentro de los mamíferos al mamífero con el Shema, que es el hombre. El ser humano. Entonces, la... Que también es un mamífero. Que también es un mamífero. Pero cuando tú ves eso y te das cuenta la exquisita precisión de la Torá, es ¡guau! Como recién ahora empezamos a entender, quizás en mayor profundidad, lo que la Torá dijo hace tanto tiempo atrás. Increíble. Cómo la Torá lo describió. Cómo lo describió y cómo lo catalogó de tal forma que hasta hoy en día se cataloga y se dividen así las series de animales. Entonces, cuando vas por el Lashon, por el Peshat, de pronto todo lo que la Torá explica es absolutamente compatible con lo que explica la ciencia moderna. Excepto por quien creó el mundo. Exacto. Pequeño detalle. Pequeño detalle. Pero todo lo demás, la descripción de lo que significa, digamos, evolución. Deja de lado el tiempo, ¿no? Pero lo que es evolución es en qué sentido. Pero la Torá no va, digamos, yo creo que si yo hubiera inventado una narración de la creación, hubiera puesto y Dios creó al hombre y a los Yehudim, etcétera, etcétera. Pero vemos que la Torá va de lo menos sofisticado, que es lo material, a lo que es más sofisticado, que es la vegetación, luego a lo que es más sofisticado, que es los animales o víparos, más sofisticado, que es los mamíferos, y luego al hombre y a la mujer. ¿Qué es lo más sofisticado? No, para las mujeres que escuchan esto van a estar muy contentas, porque entendemos que Dios fue creando de forma ascendente el mundo. Exactamente. De menor a la mayor. De menor a la mayor. Los hajamín dicen, viná y eterán y tenalayshá. Correcto. Fue la creación más pegadita el día de Shabbat. La última creación. La más sagrada. También. Wow, increíble. Increíble. Y todo esto que nos menciona en el término de la creación de los animales y cómo se dividieron en su creación, cómo liga lo que estábamos hablando al principio, que era el término de vara. Eso es. Ok, entonces, tenemos así, hay tres partes. Una parte es la creación de la materia a partir de la nada. La otra es la creación de la vida a partir de la materia. Agua. Lo que te quiere decir es que la materia por sí misma no puede crear vida, como dice la teoría de la evolución. Es imposible. Esa es la teoría de la evolución, que de la materia ya no necesitas la mano divina, ¿no? Es la parte de la que menos se habla, porque es la parte más débil, para la cual no hay ninguna respuesta de cómo apareció la vida en la Tierra. No tienen ninguna respuesta. O sea, te van a dar respuesta, pero son todas falacias, te voy a explicar por qué. Si hubiera una respuesta, es decir, sí, así se creó la vida, así apareció, tendría que haber una posibilidad que se llama reverse engineering. Es decir, tendrían que ser capaces de crear la vida en laboratorio, lo cual no es capaz. Si la ciencia no es capaz de crear la vida en laboratorio a partir de materia, es porque no tiene una explicación de cómo se creó. Claro. Te la van a decir de una forma retórica, simplemente para, ¿cómo se dice?, para llenar un vacío. Un hueco, un vacío. Pero yo profundicé, en mi libro tengo todo un capítulo sobre cómo la ciencia ha tratado de explicar la creación de la vida. Y nada más, ¿no? Imposible. Imposible. Y la prueba que te digo es el final, el reverse engineering. No sé si los científicos no lo van a aceptar, etcétera, pero esta es la verdad, que no tienen una forma de explicarlo. Y no hay forma, ya que no lo pueden volver a hacer. Tú puedes hacer un reverse engineering, por ejemplo, de la arena, ¿verdad? Ahora puedes someter una piedra a viento, digamos, más intensamente, a fricción, y puedes tener arena. Correcto. Entonces, si tuvieras una explicación real de cómo fue creada la vida, la podrías hacer en laboratorio, ¿no? No la tienes. No hay. No. Entonces, esto que también... Dios crea de la nada, crea la materia, y después crea vida a partir de la materia. Exacto. Ahí nos quedamos. Y después, a partir del mamífero, que ya es la vida, que ya es la vida en el sexto día, a partir de... No es que lo crea del mono, pero a partir de que ya fue creado un mamífero, Boreolam crea al único mamífero con Neshama, que es el ser humano, que también ahí dice Mará. Ok. Es decir, la creación de la materia, la creación de la vida, y la creación de la conciencia humana, son tres creaciones únicas, independientes, digamos, y que no puede surgir por sí misma, por una evolución de una cosa sobre la otra. O sea, tiene que estar ahí la mano de Dios, directamente en cada una de esas creaciones. Y son estas tres creaciones para las cuales la ciencia no tiene ninguna idea, ni de cómo apareció la materia a partir de la nada, ni de cómo apareció la vida a partir de la materia, ni de cómo apareció la conciencia, le shitatam, de acuerdo a ellos, a partir de los simios. La conciencia se refiere directamente a la creación del humano. Sí. Cuando habla de la conciencia. Cuando yo conciencia, me refiero a lo que dice el Targum, Ruach Memalela, que también es a lo que... El espíritu que habla. Exacto. Yo lo traduzco como inteligencia lingüística, que es un término muy moderno. Es decir, muy rápido te digo. Por favor. Que los animales perciben la realidad como en imágenes, o en olfato, o en sentido auditivo, en sonidos, y reaccionan a imágenes que perciben. El ser humano es el único que tiene la capacidad de poner la realidad con palabras. La inteligencia lingüística. Tenemos la posibilidad de... Y con esas palabras, pensar. Increíble. Y con ese pensamiento, decidir. Tener Vigilajof Shih. Correcto. Y con ese pensamiento, también podemos tener un lenguaje común con Moreo Lam, que es la Torah. Moreo Lam se comunica con nosotros a través de palabras. Increíble. Pero solamente el hombre que tiene esa Ruach Memalela... Tiene esa conexión con Dios. Ahí está. Esa es la ley aún. Abajo de eso no existe. Claro. Abajo de la creación del ser humano no existe esa conexión porque está la carencia de la palabra. Sí, la carencia del lenguaje, sí. Del lenguaje, sí. Correcto. No estoy hablando de un lenguaje de sonido, estoy hablando de un lenguaje que permite pensamiento. Por eso dije inteligencia lingüística. Correcto. Entonces aquí podemos erradicar completamente la idea de la evolución y de la creación del humano a partir del mono, ¿no? De la aparición del humano, sí. Es irreducible. No hay manera. No hay manera. Nuevamente. Si algún científico tiene alguna explicación de eso, podría probar un laboratorio, agarrar un simio y de alguna forma, no sé. Hasta 2022 no existe. No, y no va a existir. El tema es así, que no tienen respuestas. Entonces lo único que pueden hacer es recurrir a millones de años, millones de años, y todo el mundo, digamos, inocentemente... Compra la idea. Por eso es que es tan importante poder debatir la ciencia sabiendo ciencia. Correcto. Porque si no, si lo ves desde afuera, lo vas a mirar así como, siempre como con admiración o con miedo. Claro, claro. Y no, realmente, todo lo que es, digamos, son ideas paganas, ¿no? Increíble. Entonces me queda claro lo que nos deja la palabra bara, que quiere decir creación, donde erradica el tema de la evolución y intensifica o ancla, si se me puede permitir la expresión, la idea de la creación de la materia, de la creación de la vida a partir de la materia, de la creación de la conciencia a partir de la vida. Exacto, perfecto. Bueno, soy buen alumno. Increíble, Jajam. Nuevamente tenemos el tiempo encima. Yo estoy sediento de saber todavía un poquito más si nos da el privilegio de poder platicar en una cuarta entrevista, una cuarta plática con usted. No solamente yo, sino todo nuestro auditorio, se lo agradecería mucho. Muy amable, Jajam. Nos despedimos en este momento. Me despido yo también de ustedes, esperando que así como yo estén disfrutando mucho de esta conversación con Jajam Yosef Bitón. Y exclusiva, exclusiva en esta entrevista. Los dinosaurios existen, o existieron. Muchas gracias. Gracias.